El gobierno de todos En este día venimos a cubrir un tema de necesidades de esta problemática se le entregó algunos productos y algunos temas de enseres para que puedan desarrollar un tema de vida normal lamentablemente hubo una fuerte granizada hace unos pocos días y la persona se ve afectada en su estructura, en su casa ahora nosotros también tenemos que ver un impacto adicional que es el trabajo con el MIRUBI para desarrollar un tema de investigación y de proceso para el tema estructural o de pronto otra situación que se lo puede dentro de las competencias del MIRUBI El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha entregado a la familia afectada tres kits de dormir en los cuales consta de colchones, almohadas, sábanas y cobijas también se ha entregado tres kits de alimentos que servirán para la familia durante 15 días también tenemos los kits de limpieza y los kits de aseo personal que servirán para 15 días para toda la familia La presencia de ustedes, del señor gobernador aquí, de parte del municipio muchísimas gracias, señores de gestión de riesgos la situación fue inmediata, el auxilio fue inmediato y Dios les pague por todas las cositas y les agradecemos mucho la eficiencia de las autoridades de estar en ese momento que más se necesita En verdad y agradeciéndoles a ustedes que ustedes estén siempre con nosotros uno no se puede pagar sino decirles que Dios te los cuide y los acompañe y los llena de mucha fortaleza para así que sigan ayudando a todos los que necesitamos El gobierno de todos